Utilizamos la preposición por para expresar causa, motivo, razón. Por ejemplo, no hizo el examen por miedo a suspender. Lugar indeterminado. Por ejemplo, voy a ir a dar un paseo por la ciudad. Medio. Por ejemplo, me llamó por teléfono. Frecuencia. Por ejemplo, voy al gimnasio dos veces por semana. Tiempo aproximado. Por ejemplo, podemos quedar tanto por la mañana como por la tarde. Compra o intercambio. Por ejemplo, te cambio mi móvil por el tuyo. He comprado un diccionario por 5 euros. Multiplicación. Por ejemplo, 3 por 6 son 18. Agente. Por ejemplo, la fiesta fue organizada por Miguel. Distribución. Por ejemplo, por favor reparte un bolígrafo por alumno. Espacio. Por ejemplo, se olvidó las llaves de casa y entró por la ventana. Por ejemplo, la preposición para, para expresar. Propósito. Finalidad. Por ejemplo, un vaso sirve para beber agua. Me fui a Londres para trabajar. Destinatario. Por ejemplo, estos libros son para Gabriel. Opinión. Opinión. Por ejemplo, para mí, comer sano es importante. Tiempo límite. Por ejemplo, el libro tiene que estar terminado para mañana. Por ejemplo, el móvil lo uso para llamar. penguha. Muy bien. Espacio. Espacio. La primera. Quinto. Gracias.